¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa de Efecto Mariposa, soy Rafael Anaya. Esta noche en Efecto Mariposa trataremos de dar respuesta a la pregunta ¿Los animales tienen derechos en México? En las últimas semanas en nuestro país hemos sido testigos a través de la denuncia ciudadana en las redes sociales de casos graves de maltrato a animales y animales de compañía. Gracias a estas denuncias se ha logrado visibilizar un problema que es como un inmenso iceberg. Es por ello que surgen las cuestiones a responder. ¿En México los animales tienen derechos? ¿Cómo son considerados? ¿Son cosas? ¿Seres sintientes? ¿Quiénes les confieren esos derechos? ¿Estarían considerando realmente sus necesidades? Recordemos que como seres humanos somos parte de una sociedad antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? El antropocentrismo sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. Defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. A partir de esta concepción surge el especismo, que es la discriminación hacia los animales por considerar a las especies inferiores y por ello puede utilizarlos en beneficio propio. Desde el punto de vista económico, los animales son mercancías para uso humano. Podemos alimentarnos con ellos, vestirnos con ellos, usarlos en la experimentación científica, usarlos como mascotas, por tanto, comprarlos y venderlos, utilizarlos en la formación de profesionales de la salud de los mismos animales en las ciencias zootécnicas. Desde el punto de vista legal, el bienestar animal es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, su mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio. ¿Es esta definición realmente adecuada? Es por ello que hemos preparado una serie de tres programas para tratar este tema tan amplio, ya que es muy importante que nos informemos y reflexionemos qué son los derechos de los animales. ¿Todos los animales pueden tener estos derechos? ¿Una rata de laboratorio? ¿Un pollito de granja? ¿Qué se considera como maltrato? ¿Quién debe evaluar por qué estos derechos sean respetados o procurar su bienestar? ¿Y cuál podría ser el mayor problema de los derechos de los animales en nuestro país? Acompáñanos. Escuchamos esta pequeña introducción que nos hizo Diana Sanzores acerca de este tema que vamos a hablar hoy y para el cual invitamos a dos personas, a dos abogadas y activistas animalistas del estado de Veracruz. Nos acompaña el día de hoy, esta noche, Isis Guillén de Coatzacoalcos. Hola, ¿qué tal, Isis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y sobre todo gracias a Diana, a ti, Rafa, por la invitación a tu programa. Gracias, Isis Guillén. Ella es abogada y activista animalista. Gracias. Y Mari Carmen García, que también está con nosotros aquí desde Jalapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, gracias, Rafael. Gracias, Diana, por la invitación. Un gusto estar aquí y agradecerles este espacio que es por los animales. Pues gracias también, Mari Carmen García. Es abogada y activista animalista también. Bien, pues, estábamos hablando sobre este tema de que si los animales tienen derechos. Como que suena lógico para mí, pues, para mí que andamos en este asunto con Diana Sanzores. También suena lógico que un animal, una planta, cualquier ser vivo tiene derechos, ¿no? Pero para, al parecer, para el grueso de la población, aún en este momento del siglo XXI, pues, parece que no. ¿Los animales tienen derechos? ¿Qué son los derechos de los animales? Y cómo se justifica que haya este término o que estemos sobre este asunto de los derechos de los animales? ¿Podemos empezar contigo, Mari Carmen? Claro que sí, con todo gusto. Pues, mira, Rafael, es un tema, como tú bien dices, que mucha gente desconoce. Y a veces piensan que porque son animales, ya el impronto de la gente, no toda, pero a veces el impronto de algunas personas, es minimizarlos, verlos como objetos o cosas. Los animales, por supuesto, que tienen derechos. Ya, pues, desde los años 70 existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Y si nos vamos más atrás, encontraremos que en Alemania, fue uno de los primeros países antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, donde se propuso un proyecto de iniciativa de ley de protección a los animales, que posteriormente se aprobó, porque, bueno, la visión que tenían era precisamente, pues, tener orden en todos los niveles de la sociedad. Y, pues, ¿de cuántos años estoy hablando, no? Otras sociedades con mayor visión, con un avance, que, pues, en este país pareciera todavía un largo camino por recorrer. Sin embargo, comentarte que ya se está actuando en este sentido. Posterior a eso, a partir de la década de los ochentas, empiezan a surgir, por ejemplo, en Estados Unidos, revistas que hablan de protección a los animales, revistas especializadas. Estamos hablando de Animal Voice, por ejemplo. Grupos como PETA, que se asientan, personas por el trato ético hacia los animales, se asientan y agarran un arraigo muy importante, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo, al empezar a atestiguar el maltrato animal que se vive en las granjas, de pieles, en los rastros, en los laboratorios. Y es entonces donde, bueno, en Estados Unidos se perfeccionan las leyes de protección animal. A partir de principios del año 2000, pues, se cuenta con una policía especializada en protección a los animales. Incluso hay programas en la televisión que pueden dar cuenta de cómo es el operativo de esta policía especializada en protección a los animales. Y, bueno, así podemos hablar de Italia, de Rusia y de otros países. En cuanto a nivel mundial, es muy importante el año 2012, porque es cuando existe la declaración de Cambridge sobre la conciencia. Y esto es muy importante porque, al menos en México, particularmente en el caso de Veracruz, pues dio pauta a poder ya legislar con bases científicas sobre la protección a los animales. Es decir, el proteger a los animales no es una moda, no es algo pasajero, ¿verdad? No es cuestión de las celebrities, como algunas personas mencionan. Qué bueno que las celebridades y que muchas personas, incluso intelectuales y, bueno, sobre todo intelectuales y muchas personas en todos los sectores, están volteando a ver este tema, incluso autoridades con visión vanguardista. Pero, ¿por qué vemos así este tema? Precisamente porque la declaración de Cambridge habla sobre la conciencia que tienen los animales. Y, bueno, esto pues surgió en el año 2012. En Inglaterra se reunieron 13 científicos, entre ellos el ya fallecido Stephen Hawking, que pues tenían este interés en comprobar que los animales tienen conciencia. Y a partir de ahí es donde, pues, se deriva en una serie de estudios científicos. Se menciona que de la ausencia del neocórtex no parece concluirse que un organismo no experimente estados afectivos. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A que los animales no humanos, como se les reconoce en esta declaración, pues tienen los sustratos neuroanatómicos iguales a los de una persona, neuroquímicos y neurofisiológicos, ¿sí? Y, bueno, de los estados de conciencia junto con la capacidad de exhibir conductas intencionales. Es decir, esto le permite a los animales ser muy similares a nosotros en cuanto a la conciencia. Las diferencias que hay entre animales y no humanos, como así se les dice a partir de esta declaración, y los humanos son mínimas, pero en cuanto a conciencia no hay diferencias. Esto, bueno, pues, fue un parte de aguas muy significativo a partir del 2012. Estuvieron, como les mencionaba, pues, 13 científicos de todo el mundo reconocidos, ¿verdad? De universidades prestigiosas alrededor del mundo. Y, bueno, pues, como te mencionaba, de acuerdo con esta declaración, pues, la investigación hasta el día de hoy ha demostrado la capacidad de los organismos del reino animal para percibir su propia existencia y el mundo a su alrededor. Es decir, ellos perciben y sienten el dolor, como lo demuestran aquí los estudios científicos, igual que una persona lo puede sentir. Están conscientes cuando van a morir, igual que una persona está consciente cuando va a tener un accidente de auto y sabe que puede ocurrir lo peor. Este tipo de, desde que los animales tengan conciencia, nos permitió en México tener un fundamento muy sólido para empezar a legislar en el tema. Y, bueno, a partir de esta declaración, ya en la legislatura de Veracruz, desde el 2013, pues, se había presentado una iniciativa donde se contemplaba prohibir peleas de gallos, espectáculos taurinos, ¿sí? Y contemplar otras acciones contundentes a favor de los animales. En el año, se presentó la iniciativa, en ese momento no trascendió, se presentó en diciembre de 2013, participaron activistas de, no quisiéramos mencionar, porque hay veces que pudiéramos omitir a alguien, ¿no? Pero, pues, pusimos una convocatoria a través de redes sociales, a través de contactos entre personas activistas que nos conocíamos y que teníamos desde hace muchos años la inquietud de poder presentar una iniciativa que fuera aprobada para la protección de los animales. Y ya finalmente, en el 2014, madura esta iniciativa. Nos reunimos con un entonces legislador que, bueno, impulsó estas iniciativas, pero de forma ciudadana. Participaron, como te mencionaba, de veterinarios, activistas de Jalapa, de Coatzaco, de Córdoba, de la Ciudad de México, incluso una compañera argentina que estaba radicando en México por aquellos momentos. Y fue una visión ciudadana con todas las ideas. Una servidora pudo hacer la redacción, me encontraba en ese momento trabajando en la legislatura, con otros asesores para darle, pues, el estilo legal que requiere una iniciativa, ¿verdad?, fundamental. Y, bueno, vinieron activistas de otros países, de España, de Estados Unidos, a respaldar estas iniciativas. Y la primera, como comentaba Isis, pues, fue incluir en el Código Penal el maltrato animal como delito, ¿sí? Después de... Me parece que en ese entonces la Ciudad de México era el único estado que, pues, tenía esta ley. Y, bueno, posteriormente Veracruz pudo tenerla, se aprobó esta iniciativa, está contemplado en el Código Penal a partir del artículo 264 bis, todo un capítulo que habla sobre el maltrato animal. Mari Carmen, vamos a escuchar un poco la parte también ciudadana de lo que comenta Isis Guillén. Ahorita continuamos contigo, Mari Carmen, porque la parte legal es también importante, pero también la parte del activismo dentro de la comunidad. Mencionabas algo sobre el orden, ¿no?, mayor orden. Entonces, todo esto surge a partir de un requerimiento, de una exigencia, de un movimiento de la comunidad. O sea, tú has participado en eso también, Isis Guillén. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Especialmente sobre esto que se pide, ¿no? Sobre esto que se pide de que los animales, pues, tengan esa consideración por parte de nosotros los humanos, vamos a decirnos así. ¿Cómo lo es, Isis? Sí, sí, por supuesto. Parte muy importante de todo este movimiento, pues, ha sido la ciudadanía. Pues, somos la voz de estos animalitos que hemos rescatado, las personas que, de alguna manera, tenemos, ya sea hogares temporales, albergues, casas hogar para los animalitos que rescatan algunas otras personas o nosotros mismos. y, bueno, ante también, pues, este llamado de la ciudadanía, ¿no? En pedir ayuda a nosotras como protectoras de animales y nosotros vernos en esta necesidad de exigir, de salir a las calles, exigir, a levantar nuestra voz por los animales, viendo tantos casos de maltrato animal y, pues, no poder hacer nada en aquel entonces, pues, existían los ministerios públicos, ahora ya son fiscales, y, pues, ir con un perrito lesionado, atropellado, a propósito, envenenado, ya sean muertos o vivos, pero el hecho de no poder hacer nada, el hecho de también ver cómo se iba incrementando esta situación de recibir reportes todos los días y no poder hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí fue un llamado ya de la ciudadanía en general y, pues, nos unimos las protectoras de animales pues, a levantar nuestra voz también y decidir salir a las calles, asociaciones civiles de protección animal, voluntarios, independientes y ciudadanía en general, pues, nos unimos, unimos esfuerzos y, bueno, pues, nuestra voz llegó hasta el Congreso del Estado y, pues, sí, obtuvimos excelentes resultados, al menos aquí en Veracruz y, posteriormente, en otros estados también, viendo que sí, sí funcionó, que sí se pudo legislar en favor de los animales y del bienestar animal y, bueno, pues, ya ha ido como en cadenita en otros estados también ya se ha legislado. Sí, de eso, fíjate que, a mí me interesa mucho esto del maltrato animal porque, pues, es algo sorprendente que se esté dando tan frecuentemente, ¿no? Es un síntoma de la sociedad, de cómo andamos, no sé si sea de la pandemia que ahora todo lo atribuimos a la pandemia, si estamos tristes es por la pandemia, si estamos desesperados es por la pandemia, si estamos desesperados es por la pandemia, pero algo, algo está ocurriendo ya desde hace muchos años en que estamos maltratando a los, a los, a los animales de maneras más, más fuertes, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Mari Carmen, del asunto de las penas, si son suficientes y si son iniguales en todo el país? No sé, vamos a ir a un corte, pero dinos, dinos una introducción, pequeña introducción sobre esto de las penas. Claro, varían en algunos estados, ¿no? Dependiendo la forma en que se comete el delito y bueno, pero sí, es necesario en algunos estados endurecerlas. Sí, claro, yo creo que es necesario, súper necesario porque hay veces en que la gente pues no nos medimos o no se miden con un pobre animal que no puede defenderse y que confía, finalmente confía. De hecho, les cuento, antes de irnos al corte comercial, acabamos hoy, justo antes de irnos a comer a Cuernavaca, cayó una golondrina pequeñita y está aquí en la casa, sí, le vamos a dar de comer. Entonces, a mucha gente se le hace increíble que alguien se ponga a cuidar a una paloma o cuidar a un animalito, un gato, un perro, o sea, como que no cabe en la cabeza todavía esto. Entonces, bueno, vamos a ir a un corte, yo les agradezco mucho a Mari Carmen García que esté aquí con nosotros y también a Isis Guillén de Coatzacoalcos y de Jalapa que nos acompañen esta noche aquí en Efecto Mariposa. Regresamos con este tema del maltrato, si los animales tienen derechos. Regresamos aquí a Efecto Mariposa. Aunque el semáforo epidemiológico nos permite reanudar actividades, el riesgo de contagios por COVID-19 todavía está latente. No bajes la guardia, aplica las medidas de sana distancia y mantén destricto el uso del cubrebocas. Recuerda que la ley que regula el uso de cubrebocas en Morelos busca la conciencia y responsabilidad de todos. Con acciones responsables Morelos avanza. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90.000 seguidores todos los días con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte, llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Bueno, pues regresamos aquí a Efecto Mariposa con este tema sobre los derechos de los animales y los animales tienen derechos ahí en nuestro país y qué clase de derechos vamos a decirlo así, yo les comentaba bueno, más bien yo comentaba antes del corte sobre que mucha gente se sorprende que uno trate de cuidar a sus animales y lo que comentabas Mari Carmen hace en el primer corte en la primera intervención sobre el tiempo el tiempo desde que se empezó antes de terminar la Segunda Guerra Mundial pues tiene pues qué será 70 años si te gusta entonces yo por eso siempre he dicho que en Europa y perdónenme por lo que voy a decir el público pero en Europa nos llevan 100 años o más 200 años de ventaja en las cuestiones sociales que estamos aquí todavía peleándonos por muchas cuestiones que allá ya está definido ya saben para dónde van pero bueno ojalá y algún día todos lo entendamos y bueno no sé podemos continuar contigo Mari Carmen sobre este asunto sobre la legislación qué nos puedes decir sobre esto de las penas que estábamos comentando si son suficientes y lo que también nos comentaban sobre el bienestar el bienestar animal o sea si realmente está bien definido y si realmente va a lograr que se que se rescate la dignidad de los animales así es claro sí y mencionar que tienes toda la razón es correcto que Europa tiene un avance de más de 100 años esa es la idea precisamente con Latinoamérica poder encaminarnos hacia esa visión y precisamente hay una cuestión pues ya lo mencionamos neurocientífica que demuestra que los animales tienen conciencia y a partir de ahí son merecedores de derechos que los derechos como ustedes saben pues es un conjunto de normas que protegen a un ser vivo y bueno las penas en Veracruz varían como varían en cada estado que tiene contemplado el delito de maltrato animal en su código penal si se comete en presencia de menores de edad bueno pues será cierta sanción si las lesiones no ameritan hospitalización o alguna cirugía mayor podrían ser 15 días por mencionar algo pueden ser 3 años también si pues sí las lesiones son graves pero el animalito no murió si muere y lo hizo en presencia de menores de edad pues ya se consideran agravantes y pueden alcanzar hasta los 8 años consideramos que las penas en comparación para catalogar cómo se aplica una pena se tiene que valorar el resto de los delitos que están incluidos en el código penal de cada estado no pueden superar algunos otros delitos ciertos delitos no pueden superar las penas tiene que ir equiparado sin embargo bueno esa ha sido una polémica en varias legislaturas de todo el país y lo importante yo personalmente creo que es que todos los estados comiencen a tipificar el maltrato animal en el código penal partir de ahí no importa si es un año si son 15 días de cárcel lo ideal nos gustaría estar al nivel de Europa de Estados Unidos donde por mencionarte algo el FBI desde el 2016 que es el Bureau Federal de Investigaciones incluye en su delito en su catálogo de delitos al maltrato animal como un delito grave la persona que lo hace pues si es acreedora a sanciones graves ha habido casos de personas que han estado 10 15 años por maltrato animal pero ¿por qué pasa esto? porque se entiende al maltrato animal como una sociopatía hace muy poco en un congreso precisamente con personal del FBI mencionaba una psicóloga forense con mucho acierto que y podemos mencionar también a la doctora Nuria Querol que viñas que ella es una doctora experta en neurociencia y que colabora directamente en el FBI una persona que maltrata a un animal únicamente está ensayando para después maltratar a un niño a una mujer a alguien vulnerable es un ensayo eso ha quedado más que demostrado en todos los criminales que nos vengan a la memoria los más atroces comenzaron maltratando un animal así es eso es indiscutible entonces queremos una sociedad segura ya no queremos más violencia el país ya está harto de tanta violencia la sociedad no puede más no queremos que nuestros hijos crezcan en un ambiente pues desordenado donde hay impunidad de ahí que legislar a favor de los animales contemplarlo en el código penal darle sanciones de cárcel o de algún otro tipo de sentencia es necesario para ir teniendo orden en nuestra sociedad y detener a futuros psicópatas antes de que lo hagan bueno que se lo piensen dos veces ok muy bien Isis Isis tú crees que lo que desde el punto de vista de activista no tanto dentro de las leyes sino de la promoción de esto crees que sea suficiente lo que se ha logrado al menos aquí en Veracruz no definitivamente no estamos empezando realmente en todo en toda la república mexicana pues somos nuevos en este tema ¿no? realmente nos falta mucho si nos hacías una comparación con Europa y otros países definitivamente nosotros estamos empezando todavía nos falta mucho camino por recorrer pero bien dicen que nunca está mal el primer paso ¿no? y el primer paso ya se ha dado sí esperamos que pues quizá ojalá fuera muy pronto pero también ya hay nuevas generaciones en la comunidad animalista y bueno creo que también están haciendo su parte en levantar su voz en hacer más movimientos quizá gran parte de la población o de la clase política todavía no lo entiende y y creen que pues son personas que no tienen que hacer ¿no? realmente como comentaba la licenciada Mari Carmen bueno esto no es porque de repente se nos ocurrió levantar nuestra voz y hacer manifestaciones no o sea todo está ya es por parte del FBI como comentaba la licenciada Mari Carmen ya es todo un estudio que han realizado desde hace años y efectivamente cuando ya una persona o inclusive un niño porque también hemos visto casos de menores de edad que empiezan a agredir y a matar a los animalitos o sea están empezando a experimentar esta esta psicopatía ¿no? porque no es normal o sea no podemos ver normal una conducta de este tipo tan violenta y voltear la cara y decir pues no pasa nada es un niño ¿no? o sea desde ahí estamos viendo el problema que si no se soluciona en ese momento que es un menor de edad y que compete a los padres y no nada más a los padres existen procuradurías del DIF en los que representan a los menores y tienen que también ver por los derechos de los niños y por qué no si necesitan alguna algún tipo de atención psicológica o hasta donde necesiten los niños ayuda hay que buscar ¿no? hay que buscar y por supuesto nos compete a todos como sociedad tratar de hacer todo lo que está en nuestras manos para no permitir más violencia como decía la licenciada Maricarmen no queremos un México con más violencia de la que ya tenemos y si es pues considero que es una obligación también de todos los ciudadanos de aportar nuestro granito de arena y en el caso de los protectores de animales estamos haciendo lo propio es nuestra causa levantamos nuestra voz por los animales y sabemos que nos hace falta mucho hay muchos casos en los que creemos que o no sabemos qué pasa ya con la humanidad que cada vez hay actos más violentos en contra de los animales y por supuesto que sabemos que lo que le sigue una persona que que tortura un animal por supuesto lo que le sigue es un grupo vulnerable de personas ya sean pues niños mujeres o personas de la tercera edad ¿Cuál sería en su opinión cuál sería pues el mensaje que le podemos dar a la comunidad un mensaje que ustedes quieran dejarle ya para cerrar este programa porque yo creo que es importante que pues que dejemos que demos nuestra opinión también ya la ha estado dando un poco Isis por ejemplo aquí hace unos 20 días su servidor vio como como mutilaron un árbol y este y entonces yo subí a las redes sociales y puse que era una mutilación y inmediatamente después hubo defensores que el árbol no sé qué y la justificación después la persona que lo mutiló se dijo pues este pues es que necesito porque quiero ver quiero que mi negocio tenga vista y entonces después de que el árbol daba sombra ahora que creen que hizo que hizo para su negocio ya puso un toldo ¿no? entonces este esa es la la incongruencia en la que yo estoy a la que yo estoy haciendo el llamado entonces habría que ver habría que ver es lo que menciona Mari Carmen las sanciones que sean realmente ejemplares o que existan al menos ¿no? que se lleven efecto y también por parte por otro lado que la gente también tenga conciencia de esto entonces no sé ustedes con qué pueden con qué podrían cerrar no sé si Mari Carmen quiera cerrar con algo muy corto claro que sí bueno pues es necesario tener cultura ir creando la cultura de protección a los derechos de los animales al medio ambiente desde la sociedad desde la casa en el trabajo en cualquier área ciudadana donde nos involucremos a las autoridades yo sugeriría que dejaran de politizar este tema que no lo vean como algo partidista que sumen voluntades para poder crear leyes de protección a los animales por el beneficio de la sociedad por el beneficio de los niños porque es un tema como bien decía la licenciada es muy ligado a la infancia ya la ONU declaró inconstitucional perdón declaró que es un es un bueno no un delito pero si es que los niños presencien las corridas de toros pues no está bien es un acto de violencia y ya emitió un comunicado en 2012 también donde se deben alejar a los niños de la violencia esto nos habla de que a nivel internacional la tendencia es evolucionar a una sociedad más humana más armónica y creo que México no se debe quedar atrás gracias gracias maricarmen y si es que con qué puedes concluir tu participación bueno en prácticamente dos palabras que son empatía y conciencia sí cuando una persona demuestra ser un ser humano en toda en toda la extensión de la palabra nos define mucho el sentir empatía hacia otro ser vivo el tener esa conciencia para poder respetar la vida para poder respetar el bienestar en este caso de los animales y hacer todo lo que está en nuestras manos todo lo posible también para poder mantener en armonía nuestra sociedad y se logra a través de la empatía y la conciencia pues eso es algo difícil pero creo que no 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 quiero decir difícil pero no imposible porque suena muy acartonado sí parece imposible la verdad eso es mi mi punto de vista o sea es pero es es una tarea muy 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 este importante y alguien la tiene que hacer y yo creo que nosotros podemos hacerla nosotros con Mari Carmen que está en la parte de la legislación la licenciada Mari Carmen allá en Jalapa con Isis Guillén en Coatzacoalcos que también es una activista animalista con Diana Sanzores que también de tiro por viaje nos da nos da sabroso en las redes sociales que nos dice cómo debemos de comportarnos y yo a veces soy rejuego pero pero también me alineo porque es es importante lo que dice Isis Guillén la empatía y la toma de conciencia por eso este programa se llama Efecto Mariposa porque todo lo que hacemos tiene un rebote tiene un efecto en toda la comunidad en toda la sociedad entonces yo les quiero agradecer a Mari Carmen García que nos haya dado la oportunidad de escucharla Mari Carmen licenciada Mari Carmen le agradezco mucho su participación muchas gracias a ti gracias otra vez licenciada Isis Guillén de Coatzacoalcos también le agradezco mucho su participación muchas gracias por la invitación y esperamos haber aportado un granito de arena para nuestra sociedad gracias a ustedes dos y pues también Diana Sansores gracias porque nos hizo el favor de contactarnos con ustedes dos que son activistas abogadas y activistas y que también están preocupadas y pues me da mucho gusto que pues que estemos en este en este andar también pues gracias otra vez y pues esto fue el tema de si los animales tienen derechos ¿no? y pues yo creo que que si los tienen y Mari Carmen e Isis nos han dicho nos han dicho por qué gracias otra vez Mari Carmen otra vez gracias Isis y esto fue Efecto Mariposa un programa para hacer conciencia ciudadana aquí en Cadena Sur Multimedios en en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube pues gracias otra vez buenas noches esto fue Efecto Mariposa Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.